Yeah, 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 Bad Bunny, baby Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar Me tira videos por snap, pidiéndome que la facha a buscar Que con él siempre termina mal, y que conmigo termina moja Nena, no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando está traganta Sabe, bebé, que vamos a hacer Lo vamos a hacer Esta noche Sabe, bebé, que vamos a hacer Lo vamos a hacer Esta noche Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Hoy yo te meto un gol como agüero, contigo me voy a cuero, yeah Yo sé que ese culo vale dinero, pero pa' mí yo lo quiero, yeah Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingan la pipi en Argentina, yeah Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rampa el toto y te lo manda hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde, ella no me respeta Le pita un beso y me da a la combi completa Que chocha, culo, teta Chocha, culo, teta Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada de amar En cuanto una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Que sea loca, yeah Me manda video wallets Mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video wallets Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Tomo una pastillita loca y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco y ella me toca, no quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo, si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo, sabes que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, poder, ni yo sé que tomé, tomé No lo pares mover, mover, creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oye, y tú quieres mover, oye Una madre, mover, oye, entre líneas lo hice, soy la loca Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca, se enloquece si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate a la cama, lo agarre del cuello y no puede respirar Cazzo, baby Tengo un doctorado en esto del sex ¿De dónde salió esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me vea De que te enamoré, yeah De saber lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis trucos hacerme volver, yeah Me dice loca Se enloquece si no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate a la cama, lo agarre del cuello y no puede respirar Es una loca Y con todos mis trucos hacerme volver, no puede respirar